Estos son los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en la creación de centros de conciliación y arbitraje. En virtud de la expedición del nuevo decreto compilatorio del Ministerio de Justicia y del Derecho, se determinó la nueva reglamentación de los centros de conciliación y arbitraje. Entre las nuevas disposiciones establecidas en la norma en mención, podrán encontrarse los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en la creación de centros de conciliación y arbitraje. En la obtención para impartir formación en conciliación extrajudicial y en derecho, así como las obligaciones a cargo de los centros de conciliación y arbitraje, entre otros requisitos para la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en referencia. Y conozca todos los detalles de esta información ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue también nuestra aplicación fácilmente desde de sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público, presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la Biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales por donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento.